Es un festival que tiene una gran tradición, nosotros como Ministerio estamos orgullosos, es un derecho para los niños, el derecho al esparcimiento y el derecho a la belleza y es una responsabilidad del Estado Nacional estar aquí y lo hacemos con mucho gusto. Así que la noticia del día no es la lluvia, es que este festival en su edición número 54 se va a hacer con todo el brillo que merece, con todas las innumerables alternativas artísticas de juego, de creación de los pibes, de teatro. Pero somos el país de la región que más años de escolaridad obligatoria tiene, 14. Y el primero obligado en la escolaridad cuando se decreta una ley o cuando se promulga una ley como la ley, el primero obligado es el Estado, que es el que tiene que dar ofertas para que estos derechos se concreten. O sea que es realmente muy importante, es a mediano plazo una decisión extraordinaria. Y recuerdo que el 1 de marzo del año pasado ante la Asamblea Legislativa la Presidenta compartió un sueño con todos los argentinos. Ella dijo, sueño que todos los chicos de cuatro vayan a la escuela en el segundo bicentenario. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que este sueño se convierta en realidad. Por tercer año consecutivo, Canal Pacapaca y el Ministerio de Educación de la Nación está presente en este hermoso festival, tan caro a los sentimientos de los teatreros de todo el país y de América Latina porque es el festival más importante de teatro que tiene este país y me animo a decir que está entre los primeros de América Latina. Siempre es muy gratificante encontrarse con el público. Pacapaca desde hace unos años a esta parte está haciendo un trabajo muy fuerte por fuera de la pantalla. Se define como un proyecto cultural y educativo donde consideramos que la cultura, el arte es un derecho y estos festivales nos acercan al público y nos dan la posibilidad de que vivan el hecho artístico de distintas maneras. Estamos orgullosos de ser las caras de un canal infantil, estatal, sin publicidades que trata a los niños como sujetos de derecho y bueno, nosotros somos esas caras y participamos más, estamos en el canal desde que era una franja infantil de Canal Encuentro hace muchísimos años y continuamos nuestro trabajo hace cuatro más que el canal es un canal para todos los chicos y chicas del país donde se ven representados. Van a estar Zamba y Niña, en vivo y en directo. Zamba, te mando un saludo. Del 8 al 11 de enero, Pacapaca, el Ministerio de Educación de la Nación y el Instituto Nacional de Teatro te invitan al Festival de Teatro Infantil de la Ciudad de Necochea. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Y las farinas y la concentración. No te lo pierdas. Gracias.